Hola que tal gente sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal espero que se encuentren realmente bien y que disfruten tanto de esta receta así como yo soy Jason Rodríguez y esto es Sabores de mi Casa cuando pruebes lo crujiente de estas papitas te van a enloquecer para la receta de hoy vamos a necesitar a las protagonistas de este vídeo que son su majestad las papas también vamos a necesitar un poco de sal, un poco de paprika o pimentón en polvo aceite para freír, este puede ser de tu elección y para facilitar la tarea un buen cuchillo y un pelapapa con la ayuda del pelapapas empezaremos a pelar nuestras papas si no quieres utilizar pelapapas no hay ningún problema no todos están acostumbrados a utilizar esta herramienta seguido de esto vamos a partir la papa por la mitad y seguido de esto vamos a cortar láminas de aproximadamente menos de un centímetro la idea es que todos los cortes sean parejos para que al momento de la fritura todas nuestras papitas estén al mismo tiempo siempre que tengo la oportunidad de enseñar papitas fritas recalco mucho este error ya que es muy común ver cortes inexactos en las papas y por ende el tiempo de fritura es completamente diferente de una papa a otra una vez realizado todos nuestros cortes colocamos las papitas en un bowl y le vamos a agregar agua que queden totalmente sumergidas utiliza la cantidad de agua necesaria ya que este paso es uno de los más importantes luego vamos a agregar unas tres pizcas de sal a el bowl donde tenemos las papitas utilizaremos la sal para poder deshidratar los bastones de papa removemos un poco y dejaremos los bastones de papa en remojo aproximadamente de 10 a 15 minutos luego con la ayuda de un colador vamos a escurrir todo el exceso de líquido también el papel absorbente es una buena opción el aceite debe estar precalentado a fuego medio alto por eso realizamos la prueba con una papita al tener el aceite ligeramente caliente agregamos todas nuestras papas sé que deben estar pensando pero es que el aceite aún está muy frío pues no, el aceite tiene la temperatura adecuada para freír este tipo de papas que no han sido precocidas por eso uno de los errores más comunes es este colocar el aceite a fuego alto cosa que nos va a perjudicar al momento de la fritura porque se va a freír la parte de afuera de la papa y la parte de adentro va a quedar completamente cruda cuando nuestras papitas empiecen a dorar podemos colocar el fuego en alto y esperar el tono dorado de nuestra preferencia luego de sacar nuestras papas y pasarlas por papel absorbente agregamos un poco de sal y un poco de paprika al gusto revolvemos un poco y quiero que vean que tan crocante están estas papitas gente esto está de loco una cosa es que yo se los diga pero ustedes lo están viendo están perfectas, están doradas, están crocantes, están totalmente en su punto espero que te haya gustado mucho este video y que puedas tomar todas las recomendaciones para que puedas tener un producto de excelente calidad y excelente presentación no te puedes ir sin suscribirte si aún no lo has hecho y darle like si te ha gustado este video no olvides compartirlo y seguirme en redes sociales les deseo lo mejor de este mundo y nos vemos en un próximo video de sabores de mi casa